Hola, hoy os voy a enseñar a pasar un vídeo de mp4 a otro formato, AVI, para que por ejemplo con Camtasia Studio puedan editar el vídeo. Camtasia Studio puede editar vídeos mp4 pero algunos tipos de mp4 no vale, no los coge el programa. Así que vamos a ver cómo lo pasamos a otro formato para que nos lo reconozca Camtasia Studio o cualquier otro programa, a lo mejor un reproductor porque queremos ver una película en otro formato. Vamos allá, lo primero vamos a buscar el programa. Entramos en internet y buscamos y pulsamos enter. Entramos en esta página y lo descargamos. Se va a descargar. Ya como he dicho, este programa nos puede resultar muy útil si por ejemplo tenemos un disco duro reproductor o el reproductor de la tele y no nos reproduce mp4, que es lo habitual que nos reproduzca, pues lo pasamos a AVI y seguramente ya nos lo reproducirá. Entonces está muy bien. Vamos a instalarlo. Lo abrimos para instalarlo. El archivo que hemos descargado. Vamos a ejecutar. En español, si es inglés pues lo pone en inglés o el idioma que quiera. Yo lo voy a poner en español. Instalamos. Se instala rápido. Y ahora elegimos aquí donde queremos que se instale. Lo vamos a dejar ahí que se instale ahí. Siguiente. Un icono en el escritorio. Instalar. Bueno, en esta pantalla ahora le vamos a dar a DECLINE. Lo vamos a desmarcar por si acaso estas tres opciones, que lo único que hacen es ponernos porquería en el navegador. El navegador, esto es internet aquí. Nos pone barras que no valen para nada. Le damos a DECLINE para que no nos instale programas que no queremos. Le damos a DECLINE. Y le damos a FINALIZAR. Y dejamos marcada esta opción para que se abra nada más que instalarlo. Si no queremos que se abra cuando se instale, cuando se termine de instalar, lo desmarcamos y ya está. ¿Vale? Le damos a FINALIZAR. Bien. Ya estamos en el programa. Y ahora, una vez que estamos en el programa, en verdad el programa está en inglés. Hemos puesto que está en español, pero no sale en inglés. Ahora, queremos añadir aquí películas para ver el formato, para cambiarla de formato. Pues le vamos a dar a ADD FILES. Y vamos a buscar archivos MP4. Por ejemplo, estos son todos MP4. Ve, aquí hay MP4 FILES. Le damos a ALL VIDEOS. Salen todos los formatos. Lo hagamos MP4 nada más. Para enseñarles que se puede poner uno, ¿eh? O varios. Varios. Lo seleccionamos. O... Lo seleccionamos todos. ¿Ven? Y le damos a ABRIR. Y se ponen todos aquí. ¿Ven? Aquí podemos deseleccionarlo para que se haga uno. Después le ponemos el otro. Y después el otro. Después el otro. Vamos a poner uno nada más. Ahora vamos a leer HEAD. Donde queremos que se guarde. Una vez ven aquí. Esta opción. Le damos aquí. Y vamos a elegir. Donde queremos que se guarde. El nuevo vídeo que nos va a salir. Al haberlo cambiado de formato. Le damos aquí a BROWSE. Y elegimos la carpeta donde queremos que se guarde. Aquí. Por ejemplo. ¿Ven? Bien. Aquí tenemos el formato. El vídeo codec. Que nos va. Que. Que vamos a ponerle. Podemos ponerle. XB. DIGX. MPG4. Elegimos el formato. Que nos venga mejor. Por ejemplo. Si. El disco duro. Reproduce. XB. Pues ponemos XB. Si reproduce DIGX. Pues ponemos DIGX. Aquí. Si no. Pues MPG4. ¿Eh? Este o este. Y vamos probando. El WMV. Vamos a poner. Yo voy a poner. XBIT 1.2.2. ¿Vale? Ahora. Ya hemos elegido. Todas las opciones. Este también. El codec de audio. Lo ponemos automático. O podemos ponerlo también. En MP3. MP2. AC3. AC3 es bueno. Eh. MP3 también es bueno. AC3 es mejor. Vamos a ponerlo en automático. Para que se ajuste. A la calidad. Que ya está. En el vídeo. Porque el sonido. No hay problema. No. Nos lo va a reproducir. Así que. Vamos. Y ahora ya. Le damos a convert. Y nos sale este nuevo cuadro. Y se está convirtiendo. ¿Ves? Esta barra de. De progreso. Si. Se han equivocado. Pues. Le damos a abortar. Aquí. Abort. Y se parará. Vamos a dejarlo. Bueno. Mientras que se va pasando. Si no tienen nada que hacer. Pueden entrar en. En mi blog. Donde escribo relatos. Eh. Se llama. Relatillo. Con. LL. Relatillo. Punto. Blogspot. Punto. Con. Lo dejaré también escrito. En la descripción. Del vídeo. Abajo. Por si. Les interesa entrar. En la descripción. 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 8% puede que tarde más puede que tarde menos depende también del ordenador que tenga cuanto mejor se ha dado pues más rápida bueno ya ha terminado así que ven pon aquí status que es estado done hecho ven aquí es donde estaba el archivo el archivo original y aquí donde está el archivo nuevo le damos a closet cerrar y vamos a la carpeta donde lo había guardado vídeos y aquí tiene que estar el archivo de éste y lo abrimos se ve bien y ahora vamos a ver el original como se veía para ver si ha empeorado pero ya les digo que no bueno este es el vídeo original lo abrimos este archivo mp4 y vemos si veis alguna no hay diferencia entre no hay diferencia entre el nuevo y el antiguo así que pues nada esto es todo espero que les haya servido este vídeo tutorial chao